En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771, examen de admisión 25 de enero, Universidad de Morelia. En Apaxingán, Michoacán, pocos negocios reiniciaron su actividad este lunes tras los incidentes del pasado fin de semana. La carretera para llegar desde Cuatro Caminos a esta cabecera municipal fue liberada desde el sábado por el Ejército Mexicano y la Policía Federal. Hoy se pudo circular libremente por esa región. Elementos del Ejército Mexicano realizan recorridos de vigilancia por la zona. Un grupo de hombres armados mantuvo este lunes un filtro de revisión a la altura de Cuatro Caminos que pide identificación a todos los automovilistas que por ahí circulan. La carretera que va de la autopista Siglo XXI a la ciudad de Apaxingán está abierta a la circulación por segundo día consecutivo, loco de que durante ocho días registró bloqueos por parte de habitantes de Parácuaro. En general, la región de Tierra Caliente se mantiene en calma tras los acontecimientos violentos del fin de semana. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. La región de Tierra Caliente